Cuba Información Cuba, flotante línea suspendida en la punta del agua sin sosiego Llama en el centro de su propio fuego, roja el viento en la túnica encendida Cuba, de amor extiendes tu medida y la sombra sepulta su astro ciego Tu sangre ardiente luz es dulce riego para alzar el tamaño de la vida Marítima y frutal, solar y sola, las olas que establecen tu corola Forman Cuba, coraza tu alegría Y en tu carrera de canción y espuma deslumbra la mirada entre la bruma El fulgor con que en ti florece el día Bueno, acabo de leer un poema titulado Cuba, un poema de ese gran intelectual cubano Ángel Augier Ángel Augier nació en el central Santa Lucía, municipio Rafael Freire, en Holguín El 1 de diciembre de 1910 Y bueno, pues falleció en La Habana el 21 de enero del año 2010 Ángel Augier, un importante intelectual cubano, periodista, crítico, ensayista, poeta, investigador literario Doctor en ciencias filológicas desde el año 1981 Graduado en la Universidad de La Habana y del Instituto de Literatura Mundial Márcimo Gorky de la Academia de Ciencias de la URSS en Moscú Director fundador de la revista Literatura Cubana desde el año 1982 Premio Nacional de Literatura en el año 1991 Fue miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua Miembro del Consejo Asesor del Centro de Estudios Martianos Miembro fundador de la Unión de Periodistas de Cuba y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba De la que fue vicepresidente Miembro de la Fundación Nicolás Guillén Fue subdirector del Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba Bueno, etcétera, etcétera Como ya pueden ver, pues un intelectual de marca mayor Secretario de Redacción fundador de la Agencia de Noticias Prensa Latina Y del diario El Mundo Viajó por muchos países, llevó la voz de Cuba a muchos lugares Su poesía, su obra aparece en importantes antologías Y ha sido traducido a muchísimos idiomas Voy a seguir leyendo poesía de Ángel Augier Quien también tiene la orden Félix Varela de primer grado Por el Ministerio de Cultura Y es, como ya dije, premio nacional de literatura Voy a leer un poema que se llama Variaciones sobre el Flamboyán Y dice De ramas entre el encaje Florece en fuego el follaje Bajo la luna que la alumbra La verde copa repleta Se desborda en roja espuma Las verdes hojas heridas Están de sangre floridas Traviesa la primavera Al verano le ha encendido En cada ramo una hoguera En plena eclosión las llamas se entretejan a las ramas Flamboyán, flamboyán De tu incendio en el fragor Mis miradas arderán Flamboyán, inmensa flor Rojo clamor, flamboyán Voy a leer un poema que se llama Alicia Alonso Dedicado a la famosa bailarina cubana Cálida exacta musical palmera En su pura razón de mar y viento La isla solar se ciña tu cadera Desde la historia de tu nacimiento Circula en el espacio a tu manera La sofocada estrella de su aliento El trópico y sardiente cabellera Con toda su pasión de mar y viento De cristal en el aire tu figura Desata transparente su escultura Contorno y forma ya del movimiento Así precipitada flor sonora Húmeda del salitre y de la aurora En tu jardín solar de mar y viento Un poema que se llama Nocturno Diferente Y dice así Hay una noche limpia La del mar y la luna Había un pueblo de luces en el agua tranquila Con calles solitarias por donde sin quererlo Dejábamos vagar nuestra inquieta ternura Era una noche limpia Brillando entre las sombras Nos quedamos teñidos de luz, de luna Y de horizonte al ritmo de la voz Anciana del bolero Y voy a leer por último Un soneto que dice así Sigo amor con mi júbilo sin bridas Por senderos de miel es tu carrera Viajando con tu llama y tus heridas Desde el justo contorno de tu esfera El pulso tengo de innombrables vidas En tu perfil sesgado a tu manera Como tu fortaleza tiene asidas Las campanas al sol de mi bandera Por una eterna acariciada llaga Llega desnuda y limpia tu figura Al filo de mi luz enamorada Y en tu ventana azul de mi ventura Tu beso amor, tu voz y tu mirada Velando mi desvelo de ternura La atención al sol de mi bandera La atención al sol de mi bandera Gracias.